Con rigurosos protocolos de bioseguridad durante la pandemia, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el estado de Hidalgo, ha realizado 107 transplantes gracias a la generosidad de las familias mexicanas que en la emergencia sanitaria y ante el lamentable fallecimiento de sus seres queridos decidieron contribuir a la extraordinaria labor de devolver la salud a enfermos en alta vulnerabilidad o riesgo de muerte, afirmó el director general Luis Antonio Ramírez Pineda. En el marco del Día Mundial de los Pacientes Transplantados, que se conmemoró el 6 de junio, el titular del Issste destacó la calidad humana de los donantes, auténticos héroes y heroínas, quienes en la mayoría de los casos manifestaron en vidas a sus familiares su voluntad de donar, para que algunos de sus órganos y tejidos fueran útiles a enfermos en espera de una segunda oportunidad. Por su parte, la Coordinadora Nacional de Donación y Transplantes del Issste, Lisaura Gómez Flores, informó que desde 2020 a la fecha, en los hospitales del instituto se realizaron 33 transplantes de riñón, algunos provenientes de donadores vivos, 6 de hígado, 60 de córnea y 3 de corazón. Estos se suman a las más de 2.000 personas transplantadas vivas en el instituto, a quien se les informó dar vigilancia médica. El coordinador regional del Centro de Donación, Diego Osvaldo Guzmán Guillén, señaló que estos procedimientos de alta especialidad y gracias a nuestros héroes anónimos donantes, ha sido posible reintegrar a familias un hijo, una madre, un padre, un abuelito, esposo o esposa. Al mismo tiempo, favorece su reincinción al entorno productivo y social del país.